También rechazamos el atentado contra el vocero público del Frente Amplio Lucha Popular Falco en San Francisco de Macorís, donde acusamos a las autoridades de la universidad de ser parte de este atentado, de este complo y a tratar la trama, identificándose porque son ellos los que el día pasado exhibieron y denunciaron situaciones incongruentes con lo que fue el proceso el sábado pasado en San Francisco de Macorís, que dio como objetivo un atentado contra nuestro compañero Raúl Monero, vocero nacional de Falco. Por eso acusamos directamente a la rectoría y al director de San Francisco de Macorís, que es el parte. Si algo le pasa a un compañero del FEDAVEL, ellos son los responsables de este proceso de violencia contra el FEDAVEL y contra el dirigente del Falco. Garantizan que ese piquete que se efectuó allá no fue una acción deliberada, sino que lo que reprimieron y establecieron una represión contra los estudiantes fue la autoridad universitaria, el rector, con su guardia pretoriana paramilitar, junto con la seguridad del CURN en San Francisco de Macorís, que se han acogido con el grupo estudiantil FEDAVEL porque su lucha y su dedicación a la defensa de los estudiantes y del pueblo ha sido firme. Nosotros respaldamos firmemente como Falco a la organización FEDAVEL y entendemos que si hay que llevar el caso a la universidad al centro del pueblo de rector porque no cumple con los requisitos de un mandatario, de un rector magnífico, de un padre de una academia, porque el padre se supone que lo que hace es buscar las soluciones de los problemas y de los conflictos de los hijos. Y los estudiantes son hijos del rector, no enemigos del rector como él se ha creído y como él lo ha visto. Incluso, si ustedes ven los videos que están en la prensa nacional, se van a encontrar que la represión vino de la seguridad de la rectoría y que la cantidad de armas mostradas en los videos identifican que el rector está exhibiendo una alianza policíaco-militar en la UAS que no se puede permitir. Y nosotros llamamos al Frente Estudiantil FEDAVEL a que rechacen junto con las organizaciones hermanas y amigas esa militarización de la UAS con tantas armas que caen en peligro. Al contrario, el FEDAVEL, porque se está mostrando pacíficamente en un momento, manejó la situación y evitó que la rectoría y su seguridad asesinara a algunos o varios estudiantes.